abrimos el espacio del portavoces miércoles es 19 de febrero del año 2020 seguimos hablando de consecuencias de la dana vamos a detenernos en un lugar en un centro que ha pasado desapercibido hasta ahora pero que también lo están pasando mal como otros tantos centros como tantas otras personas de la comarca de la vega baja pero queremos dedicarles estos minutos de radio hoy al criss a los usuarios al personal que trabaja en el criss ya me acompaña su director él es alberto mora griega alberto hola qué tal muy buenas hola muy buenas alfonso encantados de tenerte aquí en los estudios de radio origüela si quieres empezamos por el principio porque no mucha gente sabe lo que es el criss y tú me decías antes de entrar bueno quizá esto es buena señal porque nos gusta trabajar con discreción ya que estamos trabajando con personas que necesitan una intimidad una privacidad por lo tanto creo que es bueno partir desde el principio cuánto tiempo lleva funcionando el criss aquí en la ciudad de origüela y sobre todo a qué os dedicáis es cierto y perdona que habrá este paréntesis que hicimos un programa hace unos años desde allí desde el centro y aprendimos mucho pero para todos aquellos que no sepan lo que es el criss cómo lo definirías bueno el criss es un servicio un centro que se dedica a la rehabilitación de personas con enfermedad mental severa lo que hacemos es procurar trabajar con ellos intervenir a nivel psicológico psicosocial para intentar digamos recuperar a las personas para para un funcionamiento social lo más adaptado posible igualmente lo que es el tratamiento de rehabilitación está considerado por la organización mundial de la salud por los entes que marcan las directrices sanitarias como un tratamiento necesario junto con el tratamiento farmacológico en digamos en el tratamiento de las personas con enfermedad mental severa por lo tanto hacéis un papel importantísimo de trabajo aquí en la ciudad de origüela de ayuda a estas personas de trabajar con estas personas desde hace cuánto tiempo está el criss en marcha el criss como criss 19 años y como servicio de atención a personas con enfermedad mental 21 años cumplidos ahora mismo en febrero en los dos primeros años fue un programa europeo de integración laboral que fue lo que es el proyecto primavera y a partir de ahí se generó la necesidad y ya surgió el criss cuantos usuarios tienen estos momentos el criss 70 70 usuarios y de personal personal ahora mismo somos ocho ocho personas un poquito por debajo de la ratio que marca la normativa para este tipo de centros y os cambió la vida el pasado mes de septiembre alberto porque donde estaba situada la sede el centro de del criss aquí en origüela pues el criss estaba en pleno en el corazón del palmeral en pleno palmeral y con la dana pues ha sido una de un centro un servicio una de las instalaciones que ha sido más perjudicada se metió el agua hasta me decías hasta un metro y medio metro metro y medio del agua por tanto inundado todo aquello sí todo inundado no obstante bueno o sea en un primer momento todo inundado hemos perdido pues toda la información expedientes todo lo que teníamos acumulado el trabajo de 21 años pero bueno a pesar de estar tan inundado las instalaciones más o menos no soportaron la inundación si bien han quedado francamente deterioradas ahora hablaremos de cuál es la situación del centro desde aquel momento y cuál es la perspectiva que tenéis de futuro pero de forma por supuesto guardando la privacidad y de forma discreta tenemos que hablar de la situación por las que han pasado algunos usuarios porque es verdad que estamos hablando de personas que tienen una enfermedad mental no sé si se perdona si no utilizo el lenguaje políticamente correcto es correcto definirlo así con una enfermedad mental personas que incluso vivían solas viven solas y que también lo han perdido todo porque sus casas vivían en zonas que se inundaron y por lo tanto lo han perdido todo antes de hablar de lo que es el centro del crisis situaciones personales con tus usuarios con los usuarios del crisis habrán sido tremendas lo que te hayas encontrado se han dado situaciones francamente dramáticas concretamente de los 70 pacientes tres han perdido la casa luego ya a nivel las consecuencias psicopatológicas psicológicas y personales que ha generado en ellos también han sido muy fuertes al paralizarse el servicio durante unas semanas si bien lo pusimos en marcha a principios de octubre para poder digamos atender a nuestros usuarios ellos muchos no tienen otras alternativas y quedaron durante muchos días encerrados en su casa sin comunicarse mucho con el exterior etcétera lo cual sí que supuso reagudizaciones psicopatológicas usuarios que les costó luego volver al servicio con crisis de ansiedad y hemos tenido en lo primero que hemos tenido que hacer es contactar con cada uno de ellos y ir trabajando y recuperándolos en este momento consideramos que estamos en una situación de normalidad respecto a al estado clínico y psicopatológico y personal de nuestros usuarios pero bueno ha sido bastante difícil claro alberto tú eres psicólogo clínico como como profesional pero precisamente hablábamos hace unos días con el presidente de cruz roja andrés ramón y tratábamos precisamente este tema si gente que no tiene a priori ningún problema psicológico esta situación le ha provocado ataques de ansiedad él lo definía de una manera no sé si es técnicamente la correcta como ansiedad anticipatoria ahora cuando caen cuatro gotas hay gente que se le acelera el pulso empieza a ponerse muy nerviosa empieza a buscar por internet partes meteorológicos esto gente que a priori no tenía ningún problema personas que sí que tenían estos problemas quedase encerrada en su casa esa persona aislada pues me imagino que esto habrá sido desde el punto de vista clínico muy perjudicial como acabas de explicar para muchos ha sido muy fuerte de hecho hay un caso incluso del crisis que el usuario la persona con el diagnóstico de enfermedad mental tuvo que salvar en situación prácticamente límite a su padre que se estaba ahogando porque estaba inundada toda la casa hasta hasta el techo o sea que esto fue así tal cual y evidentemente las secuelas que le puede dejar eso en principio en este caso no es decir hay cosas que no matan y engordan por decirlo de alguna manera es decir el hecho de que esta persona pueda sentir que verdaderamente ha hecho un gran favor a su familia porque bueno tienen una enfermedad mental pero sólo tienen una enfermedad mental por lo demás siguen siendo personas capaces y que pueden hacer lo que hacemos cualquier otra persona si te parece alberto dejamos a un lado estas historias personales que estoy seguro que tendrías para escribir un libro antes y después de la dana pero queremos centrarnos en la situación actual del crisis dónde están estos momentos prestando el servicio al crisis en este momento estamos en la casa carmen conde que es en la calle miguel hernández y bueno en principio el edificio pertenece a participación ciudadana por lo tanto estamos de prestados estamos de momento mientras haga falta pero me quieras que no no es una instalación que se adecue a las necesidades que nosotros tenemos yo recuerdo la visita que precisamente hicimos con el programa hoy por hoy vega baja las instalaciones y es que allí estabais muy bien porque allí teníais una zona de esparcimiento una zona que también ayudaba a guardar precisamente lo que comentábamos antes de de privacidad de intimidad de las personas instalaciones muy amplias cómodas y claro trasladaros a un edificio que encima lo tendréis que compartir con otras actividades esto no estará siendo fácil adaptarse bueno empezando por nuestras viejas instalaciones allí estábamos de maravilla ya no porque lo diga yo ellos mismos todos los días dicen alberto que quisiéramos volver allí la mayoría hay alguno que no que por como dirá y por andar menos dice que está mejor más cerca de su casa así es pero el estar allí era digamos muy terapéutico puesto que estábamos rodeados de naturaleza teníamos un nivel de confidencialidad máximo para este tipo de actividad teníamos pues el pabellón al lado que hacíamos uso de él para salir a caminar y hacer actividad física todo el palmeral es decir era el lugar ideal terapéuticamente hablando ahora mismo pues bueno pues estamos relativamente bien igualmente hay que decir también pues que bueno que se nos han brindado las instalaciones que había algunas actividades de mañana y que se han eliminó sea se han quitado y sí y ahora mismo lo que es la casa carmen con de la tenemos en exclusiva por las mañanas o sea hay que decirlo todo pero evidentemente insisto requerimos de una serie de espacios para poder desarrollar nuestro trabajo por ejemplo disponer de un número de despachos para poder atender a nuestros usuarios con con garantías de 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 intimidad porque como como he dicho lo hemos perdido todo es decir ahora tenemos que volver a rehacer todos los expedientes tenemos mucho trabajo clínico por hacer de entrevistas individuales con los familiares y donde estamos tenemos un despacho para todo el equipo entonces pues a veces trabajamos por turnos y eso pues en definitiva disminuye la la rentabilidad del servicio que prestamos perspectivas de de futuro que sabéis desde el ayuntamiento que os dicen de cuáles van a ser los siguientes pasos que van a dar con el crís pues se han se ha comentado varias cosas pero yo mientras que no sea nada en firme casi prefiero no no decir sí que puedo decir que hay muy la buena voluntad se expresa pero yo de momento estoy esperando que se vaya traduciendo en hechos es decir hay un proyecto a largo plazo de cierta envergadura pero que no me corresponde a mí nombrarlo ahora que entregaría varios servicios pero yo mientras tanto de aquí entonces el día a día el tener que atender a las personas pues no nos salva eso digamos el tener grandes objetivos en mente sino lo que necesitamos son pequeñas cosas concretas que nos ayuden a trabajar en el día a día por lo tanto a corto plazo necesitamos que se nos adecúen las instalaciones para poder empezar a trabajar como queremos trabajar que estamos trabajando bien y atendiendo a todos nuestros usuarios pero volver a trabajar a un nivel excelente y a medio plazo se ha hablado de recuperar algunas instalaciones no la nuestra en en el palmeral y a lo mejor ir allí pero yo prefiero no hablar de esto puesto que no me compete a mí sino a los políticos sí porque de alguna manera y lo hemos podido comprobar con otras instalaciones allí del palmeral parece que tampoco se tiene muy claro lo que puede ocurrir con con esa zona yo estaba recordando antes que se ha dicho un poco de todo con el palmeral incluso se llegó a cuestionar los días después de que ocurriera la dana que todos teníamos todavía el miedo en el cuerpo y cuando nos paseamos por la zona nos echamos las manos a la cabeza se llegó a cuestionar incluso que toda actividad se eliminara del palmeral incluyendo la las instalaciones deportivas porque habíamos visto lo que había ocurrido y lo mejor era marcharse de allí todo el mundo eh la EASDO el centro el centro ocupacional Oriol eh Hildo el Cris todo todos dejarlo simplemente un palmeral porque las consecuencias en una inundación eran eran desastrosas luego poco a poco parece que está cambiando el concepto parece que ya se están restaurando algunos lugares eh la EASDO que después de varias semanas abrió sus puertas lo de las instalaciones deportivas pues también poco a poco se va se va avanzando entonces de alguna manera ha cambiado la perspectiva por eso que no sabemos no no sabemos lo que puede ocurrir con el Cris no sabemos si si podría continuar en el palmeral parece que el edificio no se no se va a reformar no lo que son las instalaciones del Cris los responsables municipales han dicho que no eh y nada pues el edificio es del ayuntamiento lo que ellos han decidido Alberto eh quiero acabar esta entrevista con otra reflexión que hacíamos al principio estabais en un segundo plano eh porque entre otras cosas los usuarios del Cris deben de estar no en un segundo plano deben de estar eh fuera de plano tienen que estar fuera de plano estamos hablando de personas que nos encontramos con ellas en el día a día aquí por Orihuela paseando que hay vecinos que viven con estas personas y no saben que asisten al Cris no saben que tienen un problema eh mental una enfermedad mental no quieren estar estigmatizados porque desgraciadamente las personas con enfermedades mentales todavía siguen estigmatizadas y merecen necesitan una privacidad y por eso estáis en un segundo plano trabajando en un segundo plano y quizá por eso se se ha hablado menos de de vosotros esto es otra otra guerra que hay que librar verdad el tema de la estigmatización de de los enfermos mentales esto es un handicap que es consustancial a a nuestra actividad desde el minuto cero que empezamos a trabajar hace veintiún años ya eh procuramos ser muy escrupulosos con con digamos con proteger la imagen de nuestros usuarios la la integración es como si echaras una gota de de whisky en un vaso de agua es se diluye y nadie y no se ve dónde está el whisky evidentemente la metáfora puede ser mal entendida pero yo creo que nadie la va a entender mal por lo tanto para que se produzca una verdadera integración el trabajo ideal es que es que nadie tiene por qué saber si no lo desea la persona cuál es su patología porque es una persona normal y corriente que si se recupera puede volver a trabajar puede volver a tener de una familia es en la minoría de los casos pero nosotros trabajamos para que eso se produzca y además eso genera un ahorro no cuantificado muy importante al sistema social y al sistema sanitario sin embargo si vamos instrumentalizando la imagen de nuestros usuarios para el beneficio de nuestro trabajo es decir utilizamos eh que la gente lo vea que pobrecicos y tal en en realidad lo que les estamos haciendo es un flaco favor estamos haciendo lo contrario a lo que es el la misión el objetivo prioritario de nuestra labor y bueno y es algo que asumimos perfectamente el el que el crisis mucha gente ni siquiera lo conozca o que nadie sepa o aunque alguien sabe evidentemente cuáles son la gente que viene a nuestro centro o no viene puesto que lo que prima son nuestros valores y nuestros criterios éticos a la hora de trabajar que es para lo que estamos estamos para ayudar a la gente no para vender nuestro trabajo entonces bueno pero independientemente no deja de ser un handicap de hecho en los últimos años estamos procurando que todo aquel que quiera decir que aquí estoy o no le importe prestar su imagen tampoco vamos a ser protectores más papistas que el papa puesto que no tienen tampoco de que haber avergonzarse pero bueno es una cuestión ya muy personal eso por supuesto que sí no no tienen por qué avergonzarse pero es cierto que que la privacidad es lo primero en este tipo de cosas vosotros trabajáis mucho sois muy celosos de esta privacidad y es lo que tiene que a lo mejor os quedáis en un segundo plano en algún momento y que tengan que ser por problemas como los que se han producido con la dana que tengáis unos minutos en primer en primera plana en la portada de la actualidad para que nos acordemos de vosotros yo creo que como ciudadanos de origuela de la vega baja es bueno saber que existe un centro como es el cris que depende del ayuntamiento de origuela que hace una labor esencial para la integración de estas personas y que lo estáis pasando mal porque no decirlo lo estáis pasando mal como lo está pasando mucha gente como lo están pasando muchos centros pero vosotros no habéis sido una excepción estabais en el epicentro de las inundaciones y esto se ha traído unas consecuencias que esperemos que poco a poco se vayan solucionando alberto mora griega director del cris no sé si quieres apuntar algo más para acabar pues nada simplemente decir que muchas gracias que espero que que no se olvide quien se tiene que acordar de nosotros que nos olvide de nosotros y que tenemos mucho que hacer todavía muchos años para seguir peleando y para ayudar a las personas con enfermedad mental de origuela y de la vega baja y volveremos a hablar porque creo que hay proyectos muy bonitos que que me quieres comentar y que seguro que dentro de unos meses van a ver van a ver la luz y podremos contarlos aquí en la radio muchísimas gracias alberto muchas gracias alfonso